¡Hola! Espero que todos se encuentren súper muy bien, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Cassandra, por si aún no me conoces, y quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho, que le piques a la campanita de las notificaciones para que sí te llegue cada vez que suba un nuevo video. Y sí, tengo como que mucho maquillaje, pero quería hacer algo inspirado en el carnaval o para el carnaval. Aquí en Aruba ya estamos en carnaval y la última parada es el 3 de marzo, así que tenía muchas ganas de hacer un maquillaje para el carnaval. Y chicas, eso que lo mío ahorita, esto es simple, aunque sea mucho maquillaje, esto es simple a comparación de lo que hacen. En serio que hay unos maquillajes tan, tan, tan hermosos que yo digo como que algún día espero poder hacer un maquillaje así, porque hay muchos maquillajes muy bonitos. Más adelante voy a tener un vlog del carnaval de Aruba y van a ver lo que les digo. Y saben, quiero hacer un look más, pero con piedritas, porque este siento que es muy simple y no sabía si hacer los dos lados, pero bueno, a mí me gusta un lado solo, entonces por eso decidí por dejarlo así solo. Pero sí tengo ganas de hacer uno como más dramático, no dramático, pero con piedritas, o sea, con la cara más con piedritas y así. Entonces déjenme saber en los comentarios qué opinan, si les gustaría ver como un look más. Antes de comenzar con este tutorial, tengo que mandarle un saludo y un beso muy grande a Meli Ortega y también a Anamari23. Entonces, chicas, muchas gracias por estar aquí conmigo. Y ya saben, si quieren un saludo en el próximo video, lo único que tienen que hacer es activar la campanita de las notificaciones, hacerle una captura en pantalla y mandármelo por mi Instagram, que mi Instagram es Cassandra Suárez. Entonces, así van a tener los saludos en los próximos videos. Ahora sí, chicas, les dejo con este tutorial y recuerden que este es un maquillaje de fantasía, un maquillaje de carnaval, es mucho maquillaje. No voy a salir así a la calle, de hecho, terminando este video me lo voy a quitar. O bueno, primero voy con mi mamá y Fania que me vean a ver qué dicen de todo este maquillaje, de todo este look. A mí me gustaría que me dejaran en los comentarios cómo es el carnaval donde ustedes viven, lo celebran, también llevan así como que mucho maquillaje, maquillaje de fantasía, muchas plumas y piedritas y todo brilloso. O cómo es el carnaval, cómo lo celebran ustedes. Y bueno, muchachas, ahora sí, las dejo con el tutorial. Y miren, aquí estoy viendo mi historia para más o menos guiarme. Y bueno, entonces lo primero que voy a hacer es tomar un corrector. Este es de Maybelline Fit Me y lo estaré aplicando en todo el párpado móvil. Y lo voy a difuminar. En esta ocasión no lo estaré sellando, simplemente lo dejo así. Estaré tomando esta paleta de Coastal Scents. Y en serio que estas sombras son tan buenas, pigmentan tan bien que yo amo esta paleta. Y más que nada los tonos rosita, morados son mis favoritos. Como pueden ver, este rosita ya tocó fondo. Y este rosita lo único que no me gusta es que no se quita fácil. Cuando me quito el maquillaje se queda, no se quita tan fácil. Me tarda creo que como que uno o dos días a que se quite. Esta será mi sombra de transición y la comienzo a aplicar y difuminar. Miren, ¿ven eso? O sea, pigmenta muchísimo. No sé, como tengo tanta luz, no sé que tan bien lo puedan ver ustedes. Pero nada más pigmenta increíble. Cuando van a hacer como un maquillaje de fantasía o algo especial, que no es como un maquillaje de todos los días, tienen que tener paciencia porque sí se toma su tiempo para que difuminen y todo quede bonito. Entonces estos son como que maquillajes con paciencia. Esta sombra la traigo casi hasta el lagrimal. Estaré tomando esta sombra cremita. Lo estaré aplicando en el hueso de la ceja. Aunque después voy a poner también más iluminador ahí. Estaré tomando esta sombra morada de aquí. Esta sombra también me encanta, pigmenta mucho. Y comienzo a aplicarlo en la cuenca. Nada más que esta vez lo voy a hacer como más alto. Normalmente lo hago un poquito más bajito, pero en esta ocasión estaré haciendo, marcándolo más alto. Estaré tomando una sombra negra. Comienzo a aplicarlo en la esquinita externa. Y voy subiendo a la cuenca porque quiero que esté más marcada. Tomo otra vez mi corrector y voy a empezar a aplicar un poquito en el párpado móvil. Comienzo a limpiar los bordes, todo donde quiero aplicar la siguiente sombra. Ahora estaré aplicando el Jumbo de NYX en Merck. La verdad que esto va a ayudar a que resalte mucho más la siguiente sombra. En serio que esto hace maravilla. Si tienen una sombra que no resalta mucho o que no pigmenta tan bien, les recomiendo mucho el Jumbo de NYX. Tomaré este pigmento. Este es de Deco Cosmetics y es un verde muy muy bonito. Y lo comienzo a aplicar. Es un verde muy muy bonito. Tomo un poquito más de rosa. Y así voy jugando con los colores hasta que estén como quiero que estén. Entonces ya que estén aplicados los colores, es más fácil como ir difuminando, aplicando más y jugando con ellos. También tomo más del negro. Lo aplico en la esquinita externa. Ahora estaré tomando este delineador de brillo de NYX. Es muy bonito. Y lo comienzo a aplicar encima de la sombra verde. Y tengo que decirles que por alguna razón estos brillitos al principio me pican un poquito y ya después se pasa. Solo es un ratito, no mucho. Pero sí me pica un poquito. Con un wipey voy a limpiar los bordes. Ahora voy a pasar al delineador. Y la verdad que sí me gusta hacerlo algo grueso cuando pues, bueno, pues un maquillaje de fantasía, un maquillaje de carnaval. Ahora vamos a ir pasando a la máscara de pestañas. Y ahora vamos a ir pasando a la máscara de pestañas. Mi parte favorita que son las pestañas postizas. Estaré utilizando unas súper grandes. Eso sí, porque bueno, es carnaval, chicas. Es carnaval. Lo que voy a utilizar es estas de aquí. Estas son de Ardell. Son Double Up. O es que no sé si utilizar estas o las que usé ese día. Pero, ¿saben qué van a utilizar? Estas también son muy dramáticas. Chicas, y yo nunca, yo nunca, nunca, no mentira. Yo nunca me la pondría así entera. Pero en esta ocasión, o sea, la cortaría. Pero en esta ocasión como tengo mi delineado tan grande, tan grueso, entonces sí me la puedo poner. Y regreso con mi delineador. Asegurarme que no se vea el pegamento. Ahora voy a pasar a la base, corrector y todo eso. Pero lo voy a poner como rápido porque creo que me han visto hacerlo muchas veces. De base voy a utilizar la Super Stay de Maybelline en el tono 220. De corrector voy a utilizar el de Maybelline, el Master Conceal. Este es en 20 light. Ya hice mi baking, seguí todo este meriquetengue. Así que vamos a seguir con el contorno. Estaré utilizando este Hoola de Benefit. ¿Dónde está la brochita? Casi un año sin usar esta brochita y ahora me encanta. Creo que no lo voy a hacer como que tan fuerte, tan marcado, porque la verdad terminando este video me voy a quitar el maquillaje porque no voy a ningún lado así. Pero la verdad es que aquí sí lo usan demasiado marcado, o sea, se nota como que el rubor, el contorno muchísimo. Tengo varios videos del carnaval de Aruba, así que les dejo el link en la cajita de información para que los puedan ver. Pero estaré grabando otra vez este año y les voy a mostrar los maquillajes. Porque en serio es que hay unos maquillajes tan, tan, tan bonitos que la verdad no entiendo cómo los hacen. Me gustaría algún día poder hacer uno así. Pero bueno, ok, ya aplicando el contorno vamos a pasar al iluminador. Estaré utilizando el Master Chrome de Maybelline, pero voy a poner como que muy poquito porque igual con este brillo que vamos a poner, siento que lo voy a tapar. Entonces voy a poner más que nada aquí. Pongo un poquito en la punta de la nariz. Tomo esta paleta de rubores de L'Oreal. Entonces voy a tomar esta de aquí, la más suavecita, el tono rosa, el más suavecito. Como les dije, chicas, yo no voy a ningún lado después de este video, pero ya esta es opción, esto es gusto de cada quien que lo pueden marcar muchísimo, aunque bueno, ahí se ve bastante marcado. Entonces, bueno. Así, chicas, otra vez tomo de la sombra rosa y lo estaré aplicando en el párpado inferior. Tengo una sombra blanca, brillosita, o puede ser como una cremita, pero que sea brillosita. Es con una brocha en punta, tomo un poquito. Lo estaré aplicando en el hueso de la ceja. Tengo un poco. Una vez. También tomo un poquito y lo aplicaré en el lagrimal. Esto ya es gusto de cada quien, pero voy a tomar un lápiz blanco y me voy a delinear la línea de agua porque saben que mi ojo es muy chiquito, aunque así como con este tremendo maquillaje se ve bastante grande y de esas pestañas, pero igual quiero que se vea un poquito más grande. El labial que siempre uso cuando se trata algo de carnaval es este de MAC, el Candy Jam Jam. En serio que me dura toda, toda la parada y no importa si comí, si bebí, toda la parada este labial está intacto y de hecho también me cuesta bastante quitarlo. Pero bueno, voy a empezar delineando los labios con este delineador de Nex. Este es en 835. Creo que ya así a mí me gusta mucho. Entonces, bueno, voy a tomar un poquito de gel y lo voy a estar aplicando aquí así. Todo aquí quiero que avienta el brillo. Tengo estos, un dorado, un como rosita morado y este morado con azul. Entonces, no sé cuál me apliqué la otra vez, déjenme ver. A ver, es este de aquí. Se ve tan bonito. Yo siempre que me lo hago, solo me gusta hacer un lado, pero no sé si en esta ocasión hacerme los dos lados, pero sea por mí, yo solo lo dejo un lado así, me gusta mucho. Bueno, chicas, así que esto ha sido todo por el video del día de hoy. De verdad, espero que les haya gustado. Si les gustó, recuerden regalarme un like. Y bueno, no olviden pasar por mi Instagram, mis redes sociales, las estaré esperando por allá. Y nos vemos en el próximo video. Bye. I just want to hold you. I just want to look into your eyes and tell you that I want you.